Chicos, hola, aquí vamos a ver de nueva cuenta Godzilla Minus One, pero esta vez con los cuates De hecho aquí están los cuates, aquí está el cuate Rulas, aquí está Diogo Nogueira Aquí todos vamos a ver la de Godzilla Minus One, solo falta un amigo más Miren chicos, lo que acabamos de pedir, palomitas, así es, aquí vamos a pasar Godzilla, vamos a ver Godzilla la de Minus One Aquí estamos los chicos para verla Diego, ¿qué opinas de la película? Diego Cass, ¿qué opinas de la película? Pues que estuvo bastante bien Raulas Estuvo bien, estuvo bien ¿Qué te gustó de la peli? No, pues creo que casi todo es muy detenida Sí, Toño, ¿qué te gustó de la película? ¿Cuál es tu escena favorita? Bueno, le danse el rayos, aparte es God Y aquí el buen Godzilla nos acompañó Ahí estamos en el restaurante todos Y ahora sí, a poner al protagonista de la peli La presión y la presión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!